¿Perdón? Casito se lo llevo en la policía a mi primo, pues. ¿Le parece bonito? Yo intervino para que no lo encerraran, ¿ah? Ah, ahora hay que agradecerle. Sí. Pobrecita mi tía Charo, caray. Ya se estaba imaginando a su hijo preso. Y todo por nada. Oye, nada tampoco, ¿ah? Me sigue doliendo. A ver. ¿Cómo a ver? ¡Au! ¿Dónde está la herida? ¡Au! ¡Au! Ay, aquí no hay señal de golpe ni rasguño. A lo mejor necesitas lentes. O quizá usted es un llorón exagerado. Oye, bien confianzuda eres, ¿no? ¿Qué es aquí? Encima me vas a dar órdenes. Ay, espérese. Voy a traer alguito. Dudar de mí. ¿De dónde ha salido esta chiquita? ¿Qué es eso? Una emplastra. Para que se sienta mejor, pues. No creo que eso sirva de mucho. Traigo para acá. Yo soy de estas cosas. Por mientras, nomás trabajo aquí. Pero yo voy a ser enfermera. Está frío. Y después dice que no lloró. Un arrocito chau fue en agradecimiento por no haberlo denunciado. Gracias por todo, señor Diego. Disculpe, no fue mi intención. Llévate esa olla a la cocina. ¿Cómo está su hijo? Mejor. Me alegro. Hola. ¿Qué haces aquí? Mi mamá les cocinó un chavo para que puedan almorzar. ¿Que tu mamá qué? Sí, porque golpeó a tu hermano. Sí, sí, ya sé lo que le hiciste a mi hermano. Pero te puedo decir con tu olla a otra parte. No, no, tu papá ya la aceptó. ¿Qué cosa? Sí, era nuestro almuerzo. Entonces, llévatelo. No, no, no puedo. Mira, yo estoy preparándole el almuerzo, ¿sí? Ah, ¿qué? ¿Tú cocinas? Sí, yo cocino. Ah, mira, no me parecía. ¡Pues eres más idiota! ¿Sabes qué? Lárgate, estás arruinando todo. Pero... No, 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 no. No fue mi intención de arruinar nada. Sí, lo único que quería era agradecerle a tu papá porque no me denunció. Sí, no sé por qué no lo hizo, la verdad. ¿Qué cosa? ¡No, no, no! ¡Muérate! Ya. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el que quiere conquistarla. ¿Qué me has dicho? Oye, sácate el tofi, hoy, que no me voy a estar repitiendo, ¿ya? ¿Sácate el tofi? ¿Tú sabes con quién estás hablando, ordinario? Ahora te haces la digna, después de que has estado acosándome descaradamente. ¿Ah? ¿Qué te crees tú, ah? ¿Qué te crees? Yo no me creo nada, yo soy, yo soy, mírame, ¿ah? Yo sé que te gusto, que te mueres por mí y eso que estoy en volumen, ¿ah? Espérate que sé que, uff, te voy a ver. Mira, Joel. ¿Qué? No te voy a negar que en algún momento me pareciste chistosito. ¿No sabés qué? No te aguanto, Joel. ¿Qué? ¿Chistosito nada más? ¿Ah? ¿Sólo chistosito? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Ah, quieres más? Obvio, siempre espero más. Dame más. ¿Ah, quieres más? Más, siempre. Eso espero siempre. Vamos, bebecita. A ver. ¡No me gustas! Y nunca en mi vida me fijaría en ti. ¿Te quedó claro? Uy, eso ni tú te lo crees, oye. ¿Sabés qué, Joel González? No te quiero ver nunca más en mi vida, ni en esta vida, ni en ninguna otra vida. ¿Qué, Joel González? Te quiero ver nunca más en mi vida, ni en esta vida, ni en otra vida. ¡Shh! Pobrecita la rubia, eh. Se ha templado en mí. Pero yo se lo dije, yo se lo advertí. ¿Ahora qué, caballero nomás, pe? Tendrá que sufrir. Papá, ese tipo está en la cocina con una olla y dice... Sí, hoy vamos a almorzar chaufa. Pero yo quería preparar el almuerzo. Felizmente. Hoy almorzamos chaufa. Gracias, papá. Gracias, señora. Ya, ya dejé el chaufa en la cocina. Deberían comerlo calientito antes que se enfríe. Calientito. Vamos, hijo de pie. Sí, nos vemos. Con permiso. Ay, Dios, qué bien huele ese chaufa. Yuri-san, ¿ya poniendo en praste a Cristóbal-san? Sí le puse. Aunque por las puras nomás. ¿Dónde? ¿Por qué diciendo eso? Porque no tiene nada. El joven Cristóbal es un engrillo y llorón. Giro creyendo también que no teniendo nada. Pero no hablando así, Yuri-san. Si Francesca están escuchando, poniendo de patitas a la calle. Es un criminoso. No me cae. Cuidadito, cuidadito. Sabio proverbio japonés diciendo... Que dé el amor al odio, habiendo solo un paso. Ay, este tipo ahora sí me sacó de quicio. Rico. ¿Qué se cree, ah? ¿Qué pues haces requintando, señorita? Estaba hablando sola. Ah, ya, ya, ya. Bueno, yo también a veces hablo solo, ah. Sí, sobre todo cuando recuerdo mi hermosa tierra. Cuando bañaba en el río Mayo, en el puerto Tingana. Ay, qué recuerdo, me emociona. Mi corazón late fuerte. ¿Tú no eres de Lima? No, yo soy de Juan Guerra, cerquita de Tarapoto. ¿Le conoces? Le conozco. Tarapoto, sí. Sí, es bien bacán. Y su comida es buena. Yo allá como mi congompe. O también una vez me comía mi cúlpe, Roberto. Pero bueno, eso ya pasó, ya pasó. ¿Y estás en Lima hace mucho? Bueno, hace como 13 años. Desde que egresé del Instituto Superior Tecnológico Juelícitas, Victoria del Campo y Jugueroa de Cárdenas Carrillo de Tarapoto. Más conocido por sus iniciales el IST, JVDC y JVDC de Tarapoto. Ah, ya. Sí, bueno, ya acá he desempeñado diversas labores. He sido guachimán de las viejas lomas y ahora soy guachimán de las nuevas lomas que le dicen. Yo soy Juelix Panduro Panduro, el jejo de seguridad. Juelix. Juelix, exactamente. Juelix, pero no vayas a decir Juelix, ¿ah? Oye, Juelix, ¿y tú podrías hacer que ese chico que vive al frente, el de la mototaxi, no se me acerque? ¿Qué, pues ya? ¿El Joel? Ese, sí, él. ¿Qué te ha hecho ese majadero? Es que no lo soporto. ¿Por qué? ¿Por qué es jueo? ¿Por qué tiene un ojo por acá y el otro por allá? Parece pejezapodi. Sí, exactamente, por eso. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Gracias, Juelix. Eso es, eso es. Así, le has dicho muy bien, Juelix. Juelix. ¡Gonejue! Bueno, chao. Ya, que te baño bien. Gracias, Juelix. Chao. Buena gente la maca, ¿ah? Me ha caído bacanísima. Música Música Gracias por ver el video.